Ahí está, bien lisito. ¡Ay! Por fin, y después de esparcir bien la masilla y sellar todas las juntas, pues ya estaría, edificio terminado. Como se puede imaginar, construir un edificio lleva su intríngulis y todo esto se aprende en centros como el que hoy visitamos, la Fundación Laboral de la Construcción. Vamos a comenzar la clase, vamos a hacer una práctica de realización de colocación de fábricas de hueco doble, ¿vale? Seguro que nunca han visto una clase de albañilería. Aquí les pillamos con las manos en larga masa. Desde este punto de aquí se ven todos los talleres, todos los futuros albañiles aprendiendo su oficio, es como el gran hermano de la construcción. Digo las palabras clave, adelante. ¡Manos a la obra! Mario, tú eres uno de los alumnos. Sí, el plano está desnivelado. ¿Cómo son estos aprendices de albañil? Vamos a nivelar. ¿Qué te ha motivado apuntarte a estas curas? Me ha parecido un curso bastante interesante y bastante profesional. Venga chicos, comenzamos el montaje. ¿Qué están haciendo aquí si parecen los geos? Pues aquí están, montando un andamio. Aquí tenemos la práctica con los alumnos y hacemos diferentes prácticas de montaje y desmontaje de andamio. ¿Y en qué clase estamos ahora? Pues mira, estamos en el certificado de instalación de paredes y techos de placas de yeso laminado. Esto es el pladur para los amigos, ¿no? Eso es, de toda la vida. Te das cuenta, hay diferentes tipos de techos. Aquí estamos haciendo una estructura doble, ¿no? Y estamos ya metiendo lo que son las placas. Podríamos decir que estos alumnos que están aprendiendo a montar pladur, cuando acaben el curso, van a tener trabajo todos al 100%. Sí, sí, al 100%, seguro. Ya no solamente en todo el sector de la construcción, que necesitamos mano de obra, pero sobre todo ya gente especializada en la colocación de placas de yeso laminado se necesita. ¿Por qué crees que la gente no se anima a meterse al sector de la construcción? Seguimos pensando que son condiciones lucias y ha mejorado mucho la construcción en eso. Oye, perdona, ¿aquí cuándo empieza la clase de comerse el bocadillo? Que es la que a mí me gusta. Esos bocadillos largos que se hacen los albañiles. Lo bonito de esto es que cuando eres un estudiante, cuando te certificas como un albañil profesional, puedes empezar tu empresa, puedes trabajar por tu cuenta y puedes hacer un montón de cosas. Es muy interesante, es divertido. ¿Se gana dinero siendo albañil? Tenemos un buen convenio de la construcción y es superior al que proceden otros sectores. ¿Cuáles son los sectores más demandados? Siempre hace falta albañiles, hace falta cofradores, electricistas, fontaneros. Ahora mismo es una necesidad global.